La deportista ecuatoriana Glenda Morejón destacó dentro del Gran Premio Cantones La Coruña en España, evento que contó con las mejores marchistas del mundo. Es así que la andarina tricolor impuso un tiempo de una hora, 29 minutos y 4 centésimas para lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Realmente fue una competencia muy reñida, estuvimos ahí compitiendo con las mejores del mundo, entre ellas estuvo Alecna González, Kimberly Garciano, que quedó doble medallista del mundo el anterior año, las chinas por supuesto que siguen siendo potencia a nivel mundial, y María Pérez también, la española que rompió el récord del mundo en 35 kilómetros. Realmente para mí fue una experiencia nueva competir en España en este año y hacer esa marca. Hemos cumplido nuestro objetivo que era poner la marca olímpica que era de una hora 29.20 y pues acá marqué una hora 29.04 y realmente nos llena de confianza para seguir adelante y seguir entrenando más fuerte para los siguientes objetivos que tenemos. En una de sus jornadas de entrenamiento, encontramos a Glenda Morejón con su rutina de gimnasio, donde buscan fortalecimiento muscular y potencia para un mejor desempeño en competencia. Ya seguimos mejorando, cada día seguimos buscando en qué ir avanzando, en todos los aspectos, no solamente en la parte física, sino en la parte mental, en la parte espiritual, que son los tres complementos en los que uno tiene que estar bien en todos esos aspectos. Y pues realmente ahora sí estoy mucho mejor de lo que estaba antes, podría decir. Ahora Morejón se enfoca en llegar en su mejor nivel para dar dura lucha y estar entre las protagonistas dentro del Campeonato Mundial de Atletismo a cumplirse en Budapest a mediados de agosto. Sí, sí, realmente van a estar las mismas, solamente faltarían dos japonesas, dos italianas, bueno, una italiana, la que quedó campeona olímpica, que es Antonella Palmisano, y realmente con ellas creo que ya completaríamos, se podría decir el top 15, ¿no? Entonces realmente con ellas nos toparíamos en el Mundial, y realmente esta competencia fue como para medir, ¿no? El nivel en el que estamos, entré en el top 8 acá, y pues realmente vamos a seguir trabajando. De esta manera Glenda Morejón asegura su participación en sus segundos Juegos Olímpicos. Andrés Muñoz, Deport TV.